Agradezco a todos mis patrocinadores, quienes han decidido continuar apoyando la conspiración de la verdad. Significa muchísimo para mí. Y quiero invitar a toda la audiencia, vieja y nueva, a que realmente considere, meditando y analizando la situación que aquí hemos explicado muchas veces, la obligación moral que tienen de reflexionar y decidir a través de saber el por qué aportar y donar a canales de YouTube como La Conspiración de la Verdad, con cantidades mensuales definidas que dependen de ustedes. Medítenlo, se los voy a agradecer. Vamos al video. Medítenlo, se los voy a agradecer. 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 ¡Piensen en esto! 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 Bourdieu aceptó de manera abierta que el principal problema de su programa de investigación se construyó retomando el proyecto d'Urgeheimniano sobre una sociología de las estructuras del espíritu, es decir, aplicar a las sociedades modernas lo que Emil Durkheim aplicó al problema de la religión en las sociedades primitivas. Sólo que esos problemas nociológicos, en el caso de las sociedades modernas, se vuelven problemas políticos. Entre comillas, no se puede no ver que las formas de clasificación son formas de dominación, que la sociología del conocimiento es inseparablemente una sociología del reconocimiento y del desconocimiento. Es decir, de la dominación simbólica. Tomado de Enrique Guerra Manso, las teorías de campo, de Pierre Bourdieu y Norbert Elias. Esto ya ha sido presentado a partir de reconocimientos hechos por el Nuevo Occidente. Mesopotamia, Babilonia, Sumer, Atenas, Petra, Jerusalén, Rameca, Imperios Romano, Español, Francés, Ruso, Inglés, Washington, Nueva York, París. Entonces, un profesor de historia en la secundaria nos decía que esta era determinada por el hombre. Y nos daba el ejemplo simplista de que si un volcán erupcionaba en una zona no habitada y no tuviera repercusiones inmediatas en la humanidad, entonces no iría historia. De ser esto cierto, no hay espacio o terreno que esté libre de la mano del hombre. De esta anécdota ya pasó mucho tiempo. Y aunque el concepto haya sido modificado en su comprensión y en la elaboración de sus teorías, la percepción del cómo político para que sea configurada es la misma hasta la ficha. En los anales de la humanidad, recogidos, interpretados y recreados por los occidentales desde la época moderna, no obstante haya intentos anteriores por elaborar compendios históricos de índole general, se inicia con una metodología que selecciona lo escrito sobre lo verbal y que después a esta tradición le da un formato legítimo. Está el ejemplo de los cuentos de los hermanos Grimm, que son literalmente reunidos de fuentes con versiones actualizadas a la época de ellos, pero originales. Jacob, uno de los hermanos, llevaba la función del compilador, mientras Wilhelm, filólogo, lingüista y poeta, les daba forma. De la misma manera que estos cuentos, la historia como crónica de la realidad pasada, se va integrando como fuente de conocimiento del hombre creador, inventor, aventurero, conquistador, sobre todo poderoso. Así fue durante siglos. La historia como disciplina que debía de apegarse a la verdad, se investigaba, se comparaba, se constataba, se interpretaba en continuas, censurada, en acuerdo a los intereses de quienes controlan la educación, la difusión científica y la comunicación. Ha sido siempre instrumento de poder. Un viejo adagio resume esta tendencia, entre comillas. La historia es inscrita por los vencedores. La actualidad, en la que los instrumentos de verificación de la veracidad de eventos, personajes, etc., son mucho más que en el pasado, y con probabilidades más altas de calificar como objetivas. Etnología, antropología, antropología, forencia, arqueología, genética, paleografía, filología, entre otras, son auxiliares de la historia. De su estudio y aplicación se induce la confirmación de datos que se tenían, por cierto, en periodos de estudio anteriores, o sobre los que se requería mayor acercamiento a la objetividad. Y se abre la posibilidad de una mirada ampliada sobre épocas previamente determinadas con tal fin. La historia es segmentada para su estudio y clasificación por períodos de tiempo. Período preclásico maya, entre el 1000 y el 250 a.C. Por épocas, época clásica en Grecia, entre el 499 a.C. y el 323 a.C. Época romántica en Europa, finales del siglo XVIII, mediados del XIX. Por dinastías, el Imperio Antiguo, de la Tercera a la Sexta Dinastías, esto es en China, entre 3000 y 2650 a.C. en Egipto. La dinastía Zhou, en China, de 1050 a.C. a 250 a.C. Imperios, Imperio Romano, 27 a.C. a 476 a.C. Por eventos, caída del Imperio Babilónico, conquista de la ciudad de Sevilla, caída de la gran Tenochtitlán, revolución francesa, mexicana, soviética, guerra del Peloponneso, guerra entre Francia e Inglaterra, primera guerra, entre comillas, mundial, guerra de invasión de América, entre paréntesis y comillas, conquista, colonización de América por españoles y lusitanos, colonización de China por franceses, colonización de Mongolia por japoneses, primera revolución industrial, implementación del comunismo en la Unión Soviética, asalto del neocolonialismo global. Por personajes, Ramsés II, Gensis Khan, Jesús de Garelea, Confucio, Julio César, Napoleón, Hitler, Stalin y miles más. También es indispensable tomar en cuenta la geografía, la política, los sistemas económicos y sociales para sustentar la narrativa histórica. La historia es una relatoría de sucesos importantes en determinados espacios geográficos, acaecidos en ciertas fechas, protagonizados por héroes y gobernantes. Todos estos datos acopiados y verificados en lo posible por especialistas, luego retocados, jurados y corregidos por quienes, encargados de las élites en el poder, adecúan en la relación a sus intereses. Se puede ejemplificar generalmente con el suceso que se narra a continuación. Entre comillas, la Primera Guerra Mundial, entre paréntesis, noroccidental, se inició debido al asesinato del archiduque Francisco José, sucesor al trono del imperio austro-húngaro, acaecido en Sarajero, el 28 de junio de 1914, perpetrado por Gabriel Oprincito, anarquista y luchador en favor de la liberación de ser, se cierran comillas. Con ese hecho recortado a la medida de las ideologías del naciente siglo XX corto que empieza en 1914, hasta 1989, caída del muro de Berlín, se justificará para los riegos al comienzo de una guerra que en proporción ha sido, hasta hoy, la más cuenta de la historia. No es tan simple como platicado en las escuelas de primaria preparatoria, centros de desinformación, ideologización, y adiestramiento de niños y jóvenes con el fin de que obtengan cierta preparación que los haga funcionales a ciertos niveles en el sistema de que se trata. Entonces, dentro de la retórica tradicional se presenta un evento con una asociación de hechos lineales llevados de los cabellos a continuar una narrativa en apariencia coherente, justificando así que el que los buenos hayan actuado de la manera que se cuenta y que por esas, entre comillas, razones son mejores que los malos, que los serines, que los pobres y que los explotados. Los explotadores presentarán una serie de hechos consecuente y lógica que los dirigió y, dado el caso, los obligó a actuar de la manera como exponen que fue. Tal vez en grados universitarios, los estudiantes con cierto criterio profundicen por medio de la investigación documental y de campo, si es que pueden allegarse recursos técnicos y financieros para acabalar una versión amplia y definida de ciertos procesos históricos, todo esto a fin de acercar objetividad a sus proyectos. No obstante, requerirán más tarde de todo un aparato académico y científico para confirmar sus tesis, difundirlas y lograr alguna aceptación de los resultados. La carrera de la mayoría de los investigadores independientes en cualquier disciplina acabó formalmente en el primer cuarto del siglo. Desde hace muchos años quien quiera llevar a cabo una investigación tiene que acercarse a empresas y corporaciones privadas a efecto de llevarlas a cabo. Los gobiernos ahora van a ver las financian. Uno de los requisitos con que se topan los investigadores es el de que la metodología y fines de la averiguación tienen que ser aprobados por quienes financian el proyecto. Otro, también prioritario, es que el financiador será propietario de los resultados y que sus beneficios derivados en ellos entre comillas servirán a los fines que convengan a los interesados, como lo expresan los machotes o formatos de cartas personales de recomendación para empleo. En la época de los Estados-Nación de la que ahora sólo se mantiene la facheada y alguna escenografía presentada por los medios de comunicación comprometidos con las élites en posición del poder, los países fuertes deseosos de mantener su estatus tenían dentro de sus fines traspertos en ciencias varias para que diseñaron un desarrollo histórico del pasado que cantara de sus glorias, de sus luchas por civilizar a aquellos pueblos alejados de la mano de Dios. El imperio inglés es todo un modelo de ahistoricidad. A verla la dirección hacia la realidad de una manera estúpida, repotente y cínica. sus invasiones militares diplomáticas legales más no legítimas valían sus métodos a efecto de subsucionar los recursos y territorios alrededor del mundo de donde nace la presunción de que otra vez entre comillas en el imperio inglés nunca se ponía el sol y deja un negado genocida de cien millones de muertos destrucción rogadicción entre paréntesis china en la guerra del occhio y despojo que se narra históricamente como si las naciones y territorios asolados por ellos hubieran necesitado de su ayuda para transformarse en países que pudieran haber sido prósperos pero que por su ineptitud como gobernados y como gobernantes fueron castigados con el subdesarrollo semifinal los Estados Unidos han practicado las mismas tácticas de serfines del 18 otros estados europeos también incidieron en estas tácticas obscenas japón lo llevó a cabo en su tiempo israel lo aceptó al mente de una forma cínica y descarada como un imperio por ser teniendo al actual imperio decadente dominado por ello no les preocupa que los demás países se ocupen de su actuación la historia ha sido colocada hasta ahora como la gran maestra la relatora de los grandes errores del hombre y de sus aciertos pero ¿quién ha sido denominado como hombre? ¿y qué es lo que la historia realiza como función didáctica? las clasificaciones de la historia como disciplina pueden ser varias en acuerdo a las especialidades que se desee investigar no obstante lo que llama la atención para los fines de este escrito son dos grandes divisiones historia universal e historias nacionales a efecto de tratar de ser objetivo transcribiré segmentos de una página en internet llamada definición entre comillas la noción de historia universal por lo tanto está asociada a aquellos sucesos que se llevaron a cabo en el contexto humano desde la irrupción del homo sapiens hasta nuestros días es posible dividir la historia universal en cuatro periodos antigüedad entre el 3000 antes de cristo y el siglo 6 la edad media entre el siglo VI y el siglo XV la edad moderna entre el siglo XV y la revolución francesa y la revolución francesa en 1789 muy importante la revolución industrial la historia universal reconoce varias varias grandes civilizaciones de la antigüedad como la antigua China el antiguo Egipto los pueblos de la Mesopotamia y del antiguo Perú los fenómenos los griegos los persas y los romanos entre otros los viajes de cristóbal colon a américa 1492 y vasco de gama a india 1498 supusieron un gran avance para la humanidad y una nueva era histórica a partir del desarrollo del imperialismo y del colonialismo el orden de la transcripción es el del escrito acreditarlo arriba si a algún lector le parece arbitrario que estos eventos hayan sido tomados como los principales en la división temporal de la historia se puede decir que esta es una consideración general para lo que se llama en una categorización eurocentrada historia universal quien hace la historia quien hace el hombre el registro de los eventos importantes para la humanidad no fue desde luego inventado por los europeos se tienen registros en piedra en tablillas de arcilla de madera en tela en papiro en amate desde hace 5 mil años sumerios asirios mayas incas toptecas escriben en estos materiales nombres de gobernantes batallas uniones entre legiones fechas importantes en donde hubo grandes cosechas o sequías angúrgias epidemias y otros en el año 415 un noble obispo ordena a sus fanáticos el asalto de la biblioteca de se inicia el incendio del recinto y un grupo de monjes asesina y parte científica y encargada de la biblioteca desollándola con conchas de los músicos será el primer registro de este tipo de conductas perversas llevadas a cabo por cristianos de la secta católica y otras durante la historia durante la edad media los monjes europeos van a la tarea de compilar una serie de eventos que consideran principales y los conservan en los monasterios durante las incursiones por oriente los cruzados roban documentos de los reinos asaltados y los llevan a feudos y monasterios además de las crónicas hechas por ellos en las que se registran ataques victorias y derrotas lugares fechas y personajes los árabes también llevan registros obviamente desde su punto de vista que son ignorados mutilados o destruidos con posterioridad por los invasores quienes se apropian del conocimiento oriental y maliciosamente lo declaran como propio eso hicieron en América también en el evento que marca la época moderna el tropezón con el continente americano de lo que se enteran años después y su posterior invasión y saqueo los europeos más atrasados se afadan en devastar lo que no conocen inducidos por la secta católica la anglicana se presentará años después en el norte continuando el genocidio y el despojo se destruye en nombre de un dios cruento estúpido e irracional lo desconocido lo que no se comprende lo que no es asimilable porque no es semejante es radicalmente diferente y para justificarlo se le califica pagano demoníaco se destruyen culturas y personas de tal manera que el genocidio alcanza en 27 años a 100 millones de personas solo comparable al que realizó el imperio inglés en diferentes continentes en los siglos 19 y 20 pero en 80 años no en 27 una corriente de europeos trata de justificar la destrucción de templos y monumentos arguyendo que las civilizaciones entre comillas conquistadoras siempre habían superpuesto sus construcciones a las de los vencidos para entre comillas demostrarlo ejemplificaban en el caso del templo mayor de los aztecas de la ciudad de México en el que se descubrieron varios templos en capas superpuestas lo que desde luego es mentira porque los diferentes estratos corresponden a diferentes épocas no a pleitos bélicos entre ciudades o gobernantes diferentes lo que se repite en el caso de los mayas mismo caso de Troya ciudad que tuvo la desgracia de ser localizada por un entre comillas emprendedor alemán ignorante estúpido y arrogante que a principios del siglo XX o fines del XIX destruyó más de nueve estratos de ciudades troyanas en diferentes épocas incluyendo la que fue cantada en la iglesia de la Luz la historia universal es la historia del continente europeo del noroccidente los demás continentes culturas civilizaciones países y pueblos sólo cuentan por la relación casi contingente que tuvieron con el desarrollo del centro las antiguas culturas de Asia cuentan sólo un razón de dos avances que pudieron ser aprovechados por quienes poseen fenotipos caucásicos los conocimientos de aquellos fueron notados la geometría el álgebra y el desarrollo urbano de la escolástica llevado a cabo por Avicena se atribuyó a Agustín de Ipón como Napoleón que invadió Egipto y se atropió de sus conocimientos por medio de la piedra Rosetta la cual fue robada por los ingleses después de Guachalú en los museos de Europa París Londres se pueden apreciar desde piezas de arqueología hasta monumentos casi completos extraídos de sus espacios de origen sus conocimientos sus creencias su pensamiento han sido sustraídos a la humanidad a partir de Irak pues que antes no haya habido recaichones que hayan encargado el robo de piezas arqueológicas para colecciones privadas solo que ahora son los grandes haigunes no los gobiernos los que se benefician de la cultura antigua al principio de la invasión de esa nación enviaron a sus ejércitos de mercenarios contingentes compactos en diferentes corporaciones y países que hacían una guerra privada entre ellos para saquear en museos de Bagdad y de pequeños o grandes monumentos en las inmediaciones de la ciudad alguien podría dudar de que si algún millonario en dólares o agudos deseara tomar la esfinge de Al-Haram llevarla a su rancho en Texas ubicarla en medio de Central Park en New York o en el jardín de alguna casa de campo en Europa no lo harían la historia del hombre ha sido la historia de Europa luego de Estados Unidos y algunos países con economías fuertes como Japón y otros en la colonia del Pacífico en la actualidad se considera a otros llamados emergentes China India a Brasil se le aplicó un golpe de estado blando para destituir a la presidente de la izquierda para que no hiciera competencia a Estados Unidos y además diera mal ejemplo a otras naciones del continente o en la región que el imperio considera de su propia vida los pueblos invadidos y saqueados de África en la que se aprendió la colección con visión étnica del tribalismo con sus diferencias similitudes y debilidades de las cuales se utilizaron ventajas y desventajas para explotar sus recursos esclavizados antes y ahora también para la venta de armas y la despoblación del continente en combinación con sequías y andrugas gracias a Dios ha habido investigadores de la talla de la autoridad en antropología para aplicarlas geopolíticamente en perjuicio de otros territorios del Tercero Unido los países de oriente guerras venta de armas petróleo alianzas efímeras a excepción de Israel el fin del sionismo inspirante a imperio urbano los pueblos que fueron subdesarrollados durante la expansión capitalista burguesa y sus pequeñas historias son apenas anécdotas en la historia universitaria subsidiarias al desarrollo capitalista sus pobladores menos que seres humanos tal vez especímenes que todavía son catalogados como animales con forma humana y carentes de alto como fue reportado a su santidad por los monjes dominicos durante el inicio de la invasión américa o como señala el encomendero de la película de la acción del Boa Anquiafí 1986 cuando un niño guaraní canta un área entre comillas son como aquellas aves que imitan la voz humana porque no tienen razón ni estilo cuando son difundidos por medios electrónicos los grandes logros del hombre la vacuna contra la polio el uso de energía eléctrica la radio la TV la computadora la llegada a la luna la World Wide Web las referencias al hombre entre comillas blanco caucásico de ojos y cabellos claros claros no occidental para más señas no los añadidos en territorios surorientales para fines políticos ellos son excepcionales sobrantes quizá útiles como construyores de ideologías de dispositivos de armas de bienes y servicios como devastadores y contaminadores de sus propios territorios o productores de basura para reciclar o productores y consumidores de drogas de fármacos de electrónica se creen prejuicios ideológicos de raza de tonos de habla de movimientos locales de latitudes de idioma al efecto de que unos tercer motistas tengan desconfianza de otros no solo que de ahí sino que además los alientan para que se sientan superiores a sus vecinos que hagan guerras debido a franjas del territorio no definidas o por qué no por torneos de fútbol carnet alguien allá afuera tiene idea de por qué la mayoría de las más llamadas independencias de América Latina se dieron en dos periodos de tiempo principalmente o de por qué varias iniciaron el mismo año 1810 y hasta en el mismo mes septiembre quien pudiera creer que esto es coincidencia o gratuidad es absolutamente ignorante y yo idiota próstata alguien se ha puesto a pensar en qué decisión la división política de las naciones de América Latina fueron los creolos o los mestizos o serían más bien los europeos Inglaterra que tenía y tiene España por los cojones le entre comillas recomendó soltarlos cuando tenía listos los implementos para evitar un colonialismo que se llevan a cabo por medio de una intervención directa y muy costosa y se organizó para que fuera llevada a cabo por grupos más sólidos que los gobernantes fueran criollos sin patria y la dependencia fuera del tipo que venciera la violación de las guerras internas por el poder obedeció la oportunidad que tuvieran los servidios del imperio para gobernar así en México duró 11 años y en Argentina solamente 5 aunque las luchas intestinas por el poder duraran hasta el índice en México el ejército insurgente y sus líderes Hidalgo Guerrero Morelos el primero criollo y los otros dos mestizos tenían mil diarios políticos que llevarían realmente a la independencia total de España y Odó pero se fragó la traición del realista inturbide con el asesinato de los mencionados lo cual llevó un gobierno de criollos hasta la presidencia del imperio de los cuartos en la sección de 67 posteriormente otro indígena por filio Díaz gobernó por 30 años pero fue manipulado por criollos extranjeros después de la revolución un partido de criollos y apoyado económicamente por gringos el PRI apropiado por criollos ha gobernado al país durante 80 años a esto se le puede llamar independencia una Argentina además de los enfrentamientos ideológicos no los principales había deseos personales fuertes por el poder y ausentes de un mestizaje sólido ya que persiguieron a las entidades indígenas hasta el que terminara la mayoría el criollaje fue y continúa siendo la denominación lúdica si no un bolívar también criollo pero inspirado en un americanismo a toda prueba afirmó las independencias de lo que hoy son Colombia Bolivia Panamá Venezuela y Perú con un ideario absolutamente autónomo de los europeos en el que se hiciera la república de la Gran Colombia por lo cual fue traicionado y asesinado luego los territorios fueron divididos en varias repúblicas controladas por agentes de Inglaterra asunto geopolítico de intervención y explotación de territorios como fue al final concretado en toda América en América para escribir historia y diversas metodologías la mayoría de las actuales incluso comparando hechos registrados en tetillos y troyanos no tendría todos los elementos para registrar una verdad en el no objetividad que contenga la belleza del diamante ni la claridad del aire en un paisaje privilegiado por su belleza los que pretenden que esto pueda ser posible son ingenuos o mitómanos por profesión sin embargo que aprendemos de la historia si la tomamos como si fuera experimentación científica sería la repetición del doble que una vez clasificados nos puedan llevar a conseguir un resultado o varios deseados pero la historia no es una ciencia de duda que pueda asegurar el mismo resultado de las mismas condiciones creadas o simuladas idealmente entonces más que a una ciencia se debe homologar un juego el ajedrez por ejemplo aprendido de los armas lo que se puede deducir de ellas es una estrategia hacia ataque defensa no solo bélica sino de cualquier tipo en este juego se trata de vencer al contrario por medio de la penetración de sus defensas pero esperando que al contrario erre en sus decisiones y se le puedan entregar pérdidas y con ello conseguir avances mientras mayor sea la probabilidad de errores en el adversario mayor será también la posibilidad de éxito eso es la historia pero no solo ajedrez se combina con el pobre al final la historia que se conoce es una manipulación ventajosa de la realidad del pasado en ella se presenta uno de los partidos como invencible lo que las narraciones entre comillas históricas nos dicen de éste rico grande fuerte armado hasta los dientes con la tecnología más avanzada las mejores universidades el mejor y más acreditado sistema político y así en otro partido se le presenta como inseguro débil pobre ignorante atrasado esta es la parte que en el juego de cartas se conoce como bluff lo que se ha aprendido por los juegos de cartas las que por lo regular de segundad el segundón ha apostado con decisiones no fundadas en certezas es que esto que se anuncia es cierto crea el alfinito por lo que no se debería enfrentar a este contrincante porque además sabe que perderá el desafío pero esa es una reflexión inútil porque está obligado al confrontamiento luego la parte del hábil se da cuenta de que su contendiente lo hace caer en todas las ratoneras que le coloca no importa donde ni cuando al fuerte le funciona toda la fuerza los esfuerzos que realiza el pobre nunca son suficientes porque siempre será presa con los mismos trucos aparentes esta parte es en la que se juega ajedrez esta es la historia esta es información datos confiables en gran parte sobre los que pueden basar decisiones basadas en el razonamiento crítico el partido fuerte conoce su historia conoce sus fortalezas y debilidades y además decir esa historia como impecable protegerá su prestigio que se puede homologar a la cuestión o a la confianza en un pueblo y en su gobierno en sus instituciones en su solidez económica y más con ello interpondrá una pantalla para que el rival tenga una opción distorsionada pero con una producción historiográfica impactante lo que considerará un estatus de clínica si además el fuerte conoce la historia de su rival mediante ella sus fortalezas y debilidades y además manipula esa historia para que éste crea en una sensación de hechos lineales que no han llevado a la pobreza debido a su propia innovancia e inventitud el rico tendrá la victoria de clase asegurada pero esta mentira no solo confunde un determinado contexto para la hermandad al pobre también está la desinformación y deseducación en complicidad con los creyos locales gobierno y empresarios entonces si el jodido no solo desconoce su historia sino que cuando la examina aunque trate de la versión oficial carece de visión crítica ha perdido la batalla mucho antes de que se inicie entonces ¿por qué pelea? porque está forzado a ello lo arrojarán al cuadrilátero contra su voluntad pero ¿para qué luchar? ¿para perder? no no será asignación de un combate para que su adversario gane asunto global para la comprensión histórica de su condición de esclavo ¿qué haces ahí mirándome? ve a leer tu historia gracias no puedo evitar discúlpenme ustedes por favor no puedo evitar el sarcasmo del fantasma del debate presidencial así es así es no Carlos así es así es en dos palabras tu tu corto histórico se puede definir para aquellos que gustan de no entender por no poner atención porque desde la primaria no les enseñaron a asimilar lo aprendido lo que leíste se puede definir en eso debate presidencial pero ahí lo voy a dejar porque eso es tema de adendum posiblemente pues excelente Carlos este esta serie que estás haciendo actualmente tiene una variedad muy interesante cada corto está muy bien ligado están bien encadenados con eslabones uno con otro pero tienen un punch único es como una variedad de diferentes sabores de una marca de prestigio me gusta me gusta me gusta bastante porque hay cortos anteriores que en cada sección a pesar de que también tocabas tópicos distintos era finalmente como un ensayo largo todas sus partes estos se definen más por sí mismos es interesante esa diferencia y no le voy a entrar más porque en el corto pasado me diste la oportunidad de aventarme un ranting sobre mi propio trabajo y la edición de los videos etcétera entonces aquí le vamos a dejar para que la gente lo haya asimilado lo disfrute con gusto y nos vamos y nos vamos a la adendum así que te vuelvo a dejar el micrófono para que si deseas dar unas palabras finales y después te despidas muchas gracias a la audiencia muchas gracias espero que los jóvenes hayan captado lo que ellos somos que pueden hacer algo al respecto lean lean su historia conozcan lo que sucede gracias así es señoras y señores nosotros dos Carlos y yo sabemos perfectamente que gran parte de la audiencia es muy joven entre los 18 y los 25 así que asimílenlo y yo ya no digo nada en este corto porque estos últimos días he andado muy berrinchudo así que nos vemos en el adendum Carlos audiencia que tengan muy buenas tardes buenas tardes y piense en ello en ello ¡Gracias! Gracias por ver el video